Música 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 Lo siento Mamacita, mamacita Mamacita Música Sali para atrás Música Sali para atrás Sali para atrás Para, 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 para Para, para, para Lo siento Mamacita Esta noche Yo te quiero pa' mi Tú eres bonita Esta noche Yo te quiero pa' mi Baby Yo te quiero pa' mi Yo te quiero pa' mi Cuando la vi En medio del baile Bailando pa' mi En medio del baile Tú eres la mujer Que yo tengo que conocer Tú eres Con la que yo me puedo ver Su cuerpo a mi me ama Tú eres lo que me falta Tú eres la que necesito Esta noche Estoy en mi cama Lo siento Mamacita Esta noche Yo te quiero pa' mi Tú eres Bonita Esta noche Yo te quiero pa' mi Baby Baby Oh 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 Yo te quiero pa' mi Baby Yo te quiero pa' mi Sé que tú sabes de mí Tienes todo lo que a mí me mata, baby Y te mata decir que te quiero pa' mi En el 10 por el 8 Santa Ana en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero sin la debajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo buscas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo buscas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento mamacita Esta noche Yo te quiero pa' mi Tú eres Bonita Esta noche Yo te quiero pa' mi Wine and stuff for me I got what you want from me Straight up and I'm straight talking on the ass like cake I can't wait till I want you tonight You know what a nigga won't do tonight And you know what I'm going through tonight Oh, yeah, 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 yeah I keep it real, you know I can never lie though, baby I got a lot of bitches on the yacht though, baby They be on top bottle, sipping Moscato Pretty bitches deep and low, they love my bravado And I can never ever go lie to you, baby If I need you, know that I'ma come fly to you, baby When I think when you think I'ma rock for you, baby I'll make a ting fall for your life for you, baby So, so dope Let me love you right right down So, so dope Let me love you right right down Lo siento mamacita Esta noche Yo te quiero pa' mi Tú eres Bonita Esta noche Yo te quiero pa' mi 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 DJ Viva